Soy la doctora Odessa Enríquez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC y me complace presentarles nuestras carreras de medicina, cirugía dental y nutrición. Contamos con un edificio con amplias instalaciones, equipamiento y tecnología de punta, docentes altamente calificados y un modelo de enseñanza innovador, constructivista en donde nuestro estudiante es el principal objetivo y por supuesto su aprendizaje. Los invitamos a visitarnos y conocer más de nuestros planes de estudio. Mi nombre es Dina Rojas, soy jefe de la carrera de nutrición. Siempre a la vanguardia y consciente de formar profesionales que el país requiere, UNITEC te ofrece la carrera de nutrición. Con una duración de cuatro años y medio, tres ejes fundamentales de formación en áreas como nutrición clínica, seguridad alimentaria y tecnología de alimentos. El programa te ofrece tecnología de punta para realizar tus prácticas de aprendizaje, prácticas supervisadas y también la oportunidad de intercambios en diversas universidades de la red laureate, como por ejemplo la Universidad Anembi Modumbi en Brasil, Universidad de las Américas en Chile y Universidad del Valle de México en México. Te invito a que seas parte de la nueva generación de nutricionistas en Honduras. Hola, soy Genio Endino, jefe de la carrera de medicina. UNITEC está ofreciendo un programa completo y novedoso acerca de enseñar la medicina del siglo XXI. Nuestro programa de siete años está edificado y configurado para que el estudiante pueda tener tanto práctica profesional como una práctica y habilidad a través de simuladores. En esta carrera estamos demostrando que al estudiante le conviene más practicar en sus simuladores para luego ejercer una medicina segura y confiable con sus pacientes. Esta es una muestra de lo que hacemos en UNITEC. Soy la doctora Claudia Humana, coordinadora de la carrera de cirugía dental de UNITEC. Estudiar todo el día para hacer que alguien sonría es nuestro lema. En UNITEC formamos odontólogos generales competentes en la atención integral de la salud oral con sentido profundo de humanismo y con una visión empresarial y que aún sea un odontólogo competente en desarrollar tanto en la práctica clínica como en la investigación. Mi nombre es Alicia Aguilar y quiero invitarles a visitar la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC. Actualmente nos encontramos en el lobby de la facultad. Como pueden observar, esta es la placa dedicada al doctor Aguilar Serrato, un médico reconocido en nuestro país y que actualmente forma parte del Consejo de la Facultad. En estos momentos les quisiera mostrar lo que es las aulas a mi derecha y en el otro en que se encuentran los laboratorios. Vamos a dar un pequeño recorrido, así que no se pierdan. Vamos a visitar el laboratorio multidisciplinario. Ella es la doctora Kive. Hola, doctora. Aquí encontramos lo que es todas las prácticas de las asignaturas de fundamentación biológica. Este laboratorio se especifica en lo que es biología. Como pueden observar, a diferencia del laboratorio anterior que les presenté, este cuenta con microscopios que nos ayudan a realizar nuestras tareas. Esta es una camión especial para poder realizar lo que se llama el palpado. Vamos. Como pueden observar, todos estos son instrumentos especiales para poder observar el cuerpo humano de una mejor manera. Entre ellos se encuentran todo lo que son los órganos especiales, como ser el respiratorio, circulación, entre otros. En estos momentos nos encontramos en la planta baja de la facultad. Vamos a ir a visitar los laboratorios de simulación. Mis favoritos. Vamos. El consultorio cuenta con todo lo necesario para poder realizar una consulta normal, como es el aparato de radiografías, los escritorios, las camillas, en fin, todo lo necesario para lo que les dije. Como pueden observar, hay un espejo especial. Al otro lado, yo no me veo, pero al otro lado me están observando. Miran todo lo que yo estoy realizando. Así mismo está siendo grabado, tanto en video como en audio. En este momento nos encontramos en el laboratorio de procedimientos básicos. Vamos a dar una pequeña visita. Este es un equipo especial para poder tomar la presión, sacar sangre y colocar una sonda. En estos momentos, Nurse Ann se encuentra con problemas respiratorios. No sé si pueden escuchar, pero es muy real a las situaciones que se encuentran en los hospitales. Vamos a darle una pequeña revisada para ver qué es lo que está sucediendo. Nurse Ann se encuentra muy mal. Y en estos momentos creo que debería ser especial. Nurse Ann se encuentra demasiado mal, amigos. Así que continuemos con nuestra revisión. Y pues vamos a llegar a los diferentes laboratorios para ver qué nos muestran. Vamos. En estos momentos vamos a entrar a una sala de hospital. Donde podemos encontrar todo lo que se equipa para poder realizar una inspección a un paciente que se encuentre ya sea con asma, un infarto o cualquier emergencia que se dé al momento de estar en un hospital. Asimismo, se cuenta con una sala de observaciones. Digan hola como siempre, amigos. Por estos momentos, ya que he estado muy cansada dándoles el recorrido, quisiera tomar asiento y relajarme en este auditorio. Donde nos mostrarán todas las actividades que se realizan, todas las grabaciones y diferentes momentos que se dan en los hospitales. Así que espero les haya gustado nuestro recorrido el día de hoy.